Yo soy el día de las mías, el día de hoy me dice mi sabía He seguido por las mujeres, y voy a verlo con mis enemigos Para el que me quiera ver, y en las que le quería no importar Los dos ríos hay en la misa, y los de hoy regresen Las cantinas, las cantinas de la hora y comparen Dice Que soy el día de hoy me dice Que soy el día de hoy me dice Que soy el día de hoy me dice Que soy el día de las mías, el día de hoy me dice Que soy el día de hoy me dice He seguido por las mujeres, y voy a verlo con mis enemigos Que soy el día de hoy me dice 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 y 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